El foco está en ser muy selectivo, en simplificar la vida al máximo, porque al final el tiempo y la energía son limitados. Si conseguimos focalizarnos en lo único, en ese propósito que él dice que es muy importante que hay que descubrir, también, aparte de este tema lo hemos tratado a lo largo y entendido muchas veces nosotros, el propósito, que es complicado a veces descubrir tu misión, entonces él dice que no nos estresemos. Esta misión suena un poco como fuerte, ¿cuál es tu misión aquí en la vida? Es una cosa casi mística y tal, divina, que te tenga que ver Big Booth en los señores. No, 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 vamos a ver. Lo hemos hablado muchas veces, cheque se te da bien, qué te gusta, qué te ilusiona, qué te mola. Lo que pasa es que, claro, si luego estás trabajando lo que no te gusta, no quiero mencionar ningún oficio para que no se enfade nadie, pero hay oficios que igual no molan mucho, pues dices, bueno, ahí tienes la cosa. O sea, creo que es complicado también dedicarte a tu pasión. Pero bueno, vale, ya hemos definido... Vale, porque entramos en otro campo. Vale, lo hemos definido... Y claro, la historia es, como nos dice este hombre, que dedicamos un montón de tiempo al día, este ejemplo que os ponía al principio pasa mogollón, y la energía como que la vamos perdiendo, ¿no? Y llegan las cuatro de la tarde... Te estás agotado y no has hecho lo único. O sea, al final el que te dice, primero es encontrar tu propósito, pero que no nos estresemos, lo que dice desde el principio, no nos estresemos tu propósito o aquello que te gusta, como tú estabas diciendo. Entonces, eso que te gusta, que es cuestión de pensar un poquito, bueno, que es lo que... a veces es un hobby. Bueno, que de un hobby, cuando lo vas practicando, se puede convertir en una habilidad, y de una habilidad en una profesión. Y claro, una profesión ya significa que dedicas mucho tiempo a eso, que al principio simplemente era un hobby. Entonces, como ya le dedicas muchas horas, te vas haciendo cada vez más bueno, y entras en un círculo virtuoso, como te dice él. Entonces, para él todo parte de encontrar algo que realmente te guste. Lo único. Y cuando ya lo tienes, todo tu foco, toda tu energía, al menos él dice, él también no es un inocente que dice, déjate tu trabajo y céntrate en ese sueño que tienes, pero te dice, al menos intenta dedicarle cuatro horas al día a eso que para ti es lo que realmente te gusta. Y focaliza toda tu energía, tu tiempo, en lo único. Y vas a ver cómo poco a poco vas a ir avanzando en lo que realmente da sentido a tu vida. Vale. Los que tenemos a lo mejor el privilegio de dedicarnos profesionalmente a algo que nos apasiona, pues esto es la pera limonera. Pero si no, pues seguro que puedes encontrar algo. Mira, igual a él no le gusta mucho que lo comparta, pero voy a contar una pequeña historia de un amigo. Sí. Una historia vital, un ejemplo vital, que nos puede ilustrar a lo que está explicando a mí muy bien. Es muy amigo y se dedica también a esto de la comunicación. El tipo bastante más joven que yo ha conseguido jubilarse, jubilarse, retirarse, gracias a una afición que no sabía lo valiosa que era. Una afición en la que el muchacho desde bien pequeñito puso muchísimo foco. Es un coleccionista increíble de especialmente cromos, antigüedades, sellos. Bueno, lo voy a dar más detalles porque me voy a decir que vas a hablar de él, te me has contado mi historia. Bueno, pues yo creo que él no sabía el tesoro que tenía hasta que realmente, un poco azuzado por las circunstancias, dijo, oye, con mucho valor en mi corazón voy a poner a la venta y voy a poner a la venta y voy a poner a la venta. Total, que, bueno, jubilar, jubilar, del todo no está, porque no se puede jubilar. No se puede jubilar en el sentido de que no se deja él a sí mismo. Pero tiene una cantidad de ingresos muy respetable. Podría no trabajar, imagínate hasta qué punto, gracias a esa afición. ¿Quieres decir que si yo sigo tocando la guitarra, a lo mejor, que me mola mucho, todas las tardes, cuatro horas, yo qué sé, puedo dar giras por los pueblos de España? Vamos a ver, tú ya tienes una cosa que te gusta mucho. Vale, es verdad, es verdad. Y además yo cuando estaba leyendo este libro me acordaba de ti, y tengo que decirlo, porque me acuerdo de una conversación que como comentabas cuando empezabas, como tu tiempo, tu energía, iba dedicado a esto, no había nada más en tu vida. O bueno, y tú que sabes mi historia también de mi sueño, trabajar con Alejandro Sanz, o sea, es que es eso, es tener eso que te gusta tanto y bueno, y entonces eso te hace fluir además mucho, y te hace tomar decisiones de una manera mucho más acertada, que es lo que él te dice, si tú sabes que es ese propósito, ese lo único que tienes, vas a saber decir esto no, esto sí, esto me va a llevar a dar un paso más en mi camino, no, pues hay que aprender a decir no, que de hecho es una de las cosas que él dice que son los grandes ladrones de sueños, de tiempos, porque el no saber decir que no significa, pues ayudar a otros a cumplir sus sueños, pero el tuyo lo está renunciando, porque el tiempo y la energía es finito, como estábamos comentando. Y lo estás dedicando a otra cosa, que a lo mejor dentro de la dinámica del trabajo, pues es lo que quiere que hagas tu superior o tal, pero bueno, no estás a lo tuyo, vale, está bien. Hay una, claro, es que en esto de lo único, al final encajan muchas piezas, de otros asuntos que hemos hablado aquí con Ami, por ejemplo, y también es muy suyo esto de la mentalidad boom, a ver, que sería como una mentalidad de crecimiento, pero yo no sé si definirlo exactamente así, las personas que son muy creativas, bueno, todos lo somos, pero especialmente creativas, lo que son es que tienen una curiosidad enorme, se hacen muchas preguntas y tienen muchísima curiosidad, aunque sea de cualquier cosa, del arte, de lo que sea, me da, en mi caso por lo menos, o algo que yo puedo trasladar, es que mi mentalidad de crecimiento está en no perder esa curiosidad, no decir, ya estoy aburrido, no voy a crecer en lo que sea, también vale para las empresas, o digamos para las iniciativas profesionales. Claro, claro, es que esto debería aplicarse, esto sirve para uno a sí mismo como profesional, pero también a nivel empresarial, totalmente. O sea, este esquema de lo único. Rafa Juan tiene una mentalidad de crecimiento, que viene una pandemia, viene, bueno, de hecho en su libro habla de cómo o cambias la máquina o la competencia te come, y cómo dices, oye, tecnología, oye, pues, esa adaptación, creatividad, y esa es una mentalidad de crecimiento, entonces sirve tanto para la empresa, o sea, la cultura empresarial, como para ti como profesional, de ver el reto como una oportunidad de crecimiento, sin embargo, la mentalidad limitante es esa que tú, pues tú solo te vas poniendo las fronteras, no porque yo no puedo, porque yo la tecnología no es para mí, pues es que no, o sea, hay que avanzar, no te queda otra, pues aprende, apúntate a un curso, entonces esa mentalidad de curiosidad, como tú has dicho, es clave. Mola, más el nombre ese de boom, no decir, venga, salir un poco del apalancamiento que nos hacemos, tal vez muchas veces nosotros mismos. Planificar el tiempo, claro, eso también es importante para un tipo desorganizado, en general, como este que te habla, pero claro, planificar el tiempo precisamente para, pero claro, es que yo que sé, a mí también me gusta perder el tiempo, porque me hace maravilloso, y puede ser muy creativo además, porque la gente dice perder el tiempo, pero yo no lo estoy perdiendo. Sí, no, no, a ver, eso, Gary Keller no habla de eso, pero sí que es verdad que también hay muchos estudios que están diciendo que es que hay que aprender a perder el tiempo, porque estamos obsesionados con esas agendas tan interminables, y al final los momentos más creativos, como estabas diciendo, es precisamente eso que no haces nada y estás disfrutando, pues de estar en el sofá de tu casa, y ahí, de repente, viene la idea, o sea, que eso, por supuesto, tiene que formar parte de nuestro estudiaria. Y luego las actividades que te gustan, por lo general, también te estimulan, y si te estimulan, estás en modo imaginativo, y estás en modo creativo, y a lo mejor no sabes por qué, dos semanas después, y la chispa se encendió haciendo eso que te gustaba, y tomas una decisión en lo personal, en lo profesional, en lo familiar. Vale, volvemos a lo de los ladrones de productividad, este capítulo aquí, que es que decir que no cuesta, ¿eh? Yo creo que eso es de lo más complicado, pero es que yo creo que antes ya, vamos, se ha dicho, ¿no?, que si tú no aprendes a decir que no, estás renunciando a tu sueño, porque el tiempo y la energía es limitado, con lo cual, a mí eso me ayuda, ¿sabes? Digo, oye, por agradar a esta persona, la típica frase de, esto, ah, si no me cuesta nada, o te dicen, venga, pero si no te cuesta nada, pues sí que me cuesta, porque me cuesta renunciar a lo único. La pregunta que dice que nos tenemos que hacer todos los días es, ¿qué es lo único que puedo hacer hoy para estar más cerca de ese sueño? Vale, vale. Por tanto, decir que no, o no decir siempre que sí, porque al final te estás, estás negando tiempo para ti, que es muy importante. El orden, hasta el punto de ser maniático, yo, no lo sé, las personas que son maniáticas del orden, igual, a mí yo arqueo un poco la ceja, porque también digo, tú no tendrás un toco o algo, también, porque el personal también, cada uno tiene su orden, también es cierto, pero el orden, ¿por qué es importante, digamos, para este asunto de poner... No, 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 dice todo lo contrario. ¿Ah, en serio? Sí, 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 sí. Ah, yo pensaba que había que ser muy ordenado y muy así. No, no, que va, de hecho, fíjate, primero, volviendo un poco a lo de programarse y tal, él te lo dice sobre todo también para que te dejes tiempo libre, porque tienes que programar tu tiempo libre y bloquearlo, porque es tan sagrado. Ah, eso me mola. Sí, vale, vale. Sí, sí, sí. O sea, a partir de aquí... Sí. ...ya no atiendo... Efectivamente. ... temas de trabajo, es un tiempo para mí. Efectivamente. Entonces, que te digo porque el hombre tiene esa visión humanística, ¿sabes? Y dice que es tan importante lo personal como lo profesional. Vale, o sea, ser un maniático del orden es un ladrón de tiempo. Es un ladrón de tiempo. Pero, ¿cómo? Si no nos facilita... No, a ver, rollo maricondo, no, quiere decir, no nos facilita las cosas. Esto no es... Esto no es un maricondo. No, 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 de hecho, fomenta el caos, porque dice que... ¿Esto es de los míos? Sí, de los míos también. Me mola mucho. Pues a mí me gustó mucho el libro. Vale, vale. Porque él lo que dice es que se pierde mucho tiempo en tener las cosas perfectas, en organizarte los libritos que estén sin moverse, en limpiar porque hay una motita que se te ha caído del café. Entonces, cuando tú estás en lo único, ¿te importa tres carajos tener toda la habitación llena de papeles? Lo que sea, porque estás focalizado en lo único. Entonces, lo que dice es que si tú quieres cumplir tu sueño, tu meta, alcanzar ese éxito que cada uno entienda como lo que sea, por favor, o sea, los magnéticos del éxito, del éxito, no, de la perfección, del orden, fuera. Vale, una cosa es ser magnético y también es verdad que cierta cantidad de desorden empieza a desequilibrarte también, o sea, que una cosa, una cosa que esté bien, ¿vale? Si llegas a lo mejor el lunes y te has dejado toda la oscura perfer, pues te va a dar un poco de mal rollo o la cama por hacer, ese tipo de cosas. ¿Qué habla cuando estás en lo único? Antes hemos dicho que como mínimo dice que cuatro horas al día deberías de reservártelo para ti, para eso, entonces en ese tiempo que no te preocupe que se te ha caído el café o que el libro lo pega por ahí, no pasa nada. Sí, estás en lo que estás. Perfecto, muy bien. Malos hábitos, claro aquí, hábitos malos que quiere decir que me quitan tiempo, que son perjudiciales para mi salud, que pueden ser aditivos. Aquí habla básicamente del tiempo, de los malos hábitos de tirarte las redes sociales porque estás ahí y tú y se te va, sabes, el tiempo, porque al final, y de hecho, eso lo tratamos la última vez que estuvimos conversando, la energía se va agotando, decíamos que era como un bidón de gasolina que cuando empiezas el día lo tienes completo pero conforme va evolucionando el día, pues ese bidón se va gastando y hay que reservarlo. Entonces los malos hábitos de perder el tiempo, una cosa es que tú digas lo que estábamos diciendo antes, estoy en el sofá porque oye, me lo merezco, quiero descansar, quiero estar relajado. Pero es que en realidad, sinceramente, las horas que nos pasamos en el Face y en el Tweet, realmente, ¿qué nos da? Pues sí, otra cosa que te aporte o simplemente no haz nada y tení que ir a pensar pero no tengo tanto todo el día a ver, yo soy muy pro de la tecnología pero porque a nivel profesional, por ejemplo, a mí me ayuda mucho pero lo hago con ese objetivo, con mi objetivo que es lo único. Ah, pero tú estás en las redes sociales con foco puesto en lo tuyo. Claro, tú estás con lo único. Fue aparte de lo único, pero lo que no voy a hacer es el día... Yo no, yo estoy haciendo ahí, a lo mejor me estoy informando pero no sé qué, pero estoy enredando. Claro, hay una cosa del tema de los niveles de energía de saber quién eres, en el sentido de decir qué perfil tienes, si eres alondra o eres búho. Este tema de qué va, tú soy más bien búho, creo. Nocturno. Sí, yo también soy más búho. Vale. Sí, hay que saber que... Cuando eres más creativo. Sí, efectivamente, efectivamente, y hay personas que son de estos que se levantan a las cinco de la mañana que tanto se ha alabado porque incluso hay un libro que es el club de las cinco de la mañana, ¿sabes? Que es como de esto de productividad y dices vamos a ver no es para todo el mundo. Sí, hay gente que se levanta a las horas porque dicen que así es que éxito se va. cada cual le va una cosa. Si eres alondra, sí, porque es eso, hay que conocerte. este es el tema. Claro. Alondra es que es matiner. Eso es. Y el otro es de noche. Y nosotros somos los búho. cuando te conoces y sabes cuándo tienes tu mayor, máximo esplendor de energía, pues eso te va a ayudar a concentrar, por ejemplo, a decir, pues yo lo único, es decir, mi foco en lo que realmente me gusta, lo voy a poner o por la mañana antes de ir a trabajar, o por si quieres del club de las cinco, o me lo pongo después de cenar porque soy ahí cuando más estoy mejor. Vale. Otro de los ladrones de productividad que se nos ha ido es tener un entorno tóxico. Quiero decir, estar en esto de lo único también te puede llevar a que te plantees cómo es tu vida personal y decir, pues mira, es muy bonita o es muy, o lo que es, o estáis en una situación de crisis o lo que sea, también con tu vida personal. Sí, porque hay personas que también te chupan la energía y lo que habla Gary Keller precisamente es que cuando te rodeas de gente con esa energía, con esa mentalidad boom de crecimiento, entras en un círculo virtuoso porque se contagia, la energía se contagia y cuando hay gente que tiene sueños, que tiene objetivos, pues de repente el foco, nosotros elegimos dónde ponemos, dónde miramos si a lo que nos falta o a lo que tenemos, a los sueños o a lo que nunca vamos a conseguir. Entonces, rodearse de esas personas al final te crean tu propia realidad y obviamente te impulsa cuando es gente de esa manera. Es que hay personal muy negativo, en los entornos, parece que estamos hablando únicamente de los entornos tóxicos familiares, pero también ocurren, las empresas son los entornos de negocio que te frenan, pero te frenan porque es que todo mal, tampoco vamos a ver que no vamos aquí de happy flowers por la vida y esto de las tacitas, el wonderful y totesor, no, tampoco se trata de eso. Tanto mal rollo, diga usted que no. Vale, dice también otra cosa este buen hombre, Gary Keller, en el libro, el mayor éxito es vivir, y aquí estoy muy de acuerdo, vivir una vida sin arrepentimiento. Esto es muy potente porque si estamos machacándonos con lo que nos pasó, con cómo es posible y qué burrosoc y no sé qué, cuidado, 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 pero también para vivir una vida sin arrepentimiento tienes que haber, ¿no? como ha hecho limpieza y camino de aquello también, ¿no? Claro, por eso el libro no solo es de esos, de ese capitalismo, de ese éxito radical, sino que él todo el otro está hablando de la importancia de hacer malabares, aparte usa esa palabra malabares entre la vida personal y profesional porque es en el equilibrio donde vas a encontrar, donde él te dice que ese éxito es importante cuando está vinculado con la satisfacción, que antes tú se empezaste un poco hablando del éxito y él dice es sentirte realizado al fin y al cabo y como tú dices lo que sí que dice no hay nada peor que tener una vida con arrepentimiento de él no he hecho esto y él al final lo que te dice es eso único que todos tenemos eso único que también puede ir cambiando a lo largo de tu vida porque no es estático pero que sientas que sí que has estado andando en esa dirección. Yo te diría que lo que te resuena realmente de verdad porque realmente te gusta y porque te apasiona puedes descubrir no lo sé una pasión tardana pero me da la sensación de que hay algo como especial si es algo especial para ti lo seguirá siendo. Bueno y esto es un poquito también como dice él lo de las fichas de dominó entonces a lo mejor dices ¡Hala! Pero bueno da ese primer toque para que empiece todo el proceso. Oye pues está bien y sobre todo me ha gustado esta idea de calibrar el éxito no únicamente en balances en resultados en éxito económico que muchas veces un éxito económico excesivo te puede hacer levantar demasiado los pies del suelo puede estar bien y es un sentimiento chulo pero luego hay que aterrizar porque si no al final eso no es éxito. No te sentirás bien contigo mismo tampoco Mola mucho esa palabra de realizado realizada es un poco si quieres de mode un poco antiguo aquello que se decía es que no estoy realizado es que no estoy realizada ya no sé si se dice mucho pero es verdad caray que te encuentres bien contigo en tu vida con tus zapatos con tu trabajo con tu gente de eso va y básicamente de ser lo más feliz que uno pueda o por lo menos estar lo más estable también emocional y vitalmente ¿Cuántos libros hay sobre eso? Ciene y ciene sobre no sé cuántos no se ha escrito nada sobre todo se han escrito bibliotecas y bibliotecas desde luego Oye Ami gracias por acompañarnos a mi buen día un placer y nada voy a estar voy a estar en es que eso de lo único no sé cómo decir voy a estar en ello me pongo a ello Muy bien ahí foco foco Gracias por acompañarnos Ami Y ahora vamos a hablar de retindre el nuestro talent de mejorar a través de la innovación y de la tecnología los nuestros sectores productivos son l'objectivo de la Xarxa de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana que han fet parada precisamente a Gandía per impulsar los agentes económicos de la comarca de la Sefor La Dirección General de los diferentes grupos empresariales serán una de las claves en las que trabajaremos este nuevo tiempo en la innovación aplicada a todas las políticas públicas para retindir el talent para garantir que esas inversiones tengan un retorno en el tejido productivo y sobre todo y sobre todo para que esas alianzas en colaboración pública o privada para que las administraciones en alianza con la empresa siguen los tractores de todo este tiempo de inversiones que necesita enfortir las oportunidades y hacer que todos los proyectos de vida y el talent puedan retindirse y quedarse en el nuestro territorio que también es una de las claves En esta tercera jornada estamos en Gandía y desde luego vamos a compartir con empresas ayuntamiento y asociaciones cuál es la estrategia de especialización inteligente de la Comunidad Valenciana la importancia de la inversión pública y privada en la IMAX de Masí y desde luego tenemos la misión de hacer esa pedagogía territorial para que la IMAX de Masí sea la gran oportunidad para todos de cara al futuro Desde luego yo creo que tenemos como como misión dejar un legado de una sociedad que se basa en el conocimiento de la tecnología y la innovación y desde luego reflexiones como la que estoy seguro que vamos a vivir esta mañana van a contribuir a ello Esta Estratégia Regional d'Investigació e Innovación per a una especialización intel·ligent es la iniciativa acordada a Europa per a adaptar el creciment de tots els països i regions a una estratègia comuna Per a això es pretén aprofitar i fomentar les sinergies entre les polítiques públiques regionals nacionals i europees i les inversions privades en ciència tecnologia i innovació per a aconseguir una economia intel·ligent sostenible i inclusiva d'una nova oportunitat i que també que també coneguin el que necessitem les empreses que això és molt important també jo crec que és una doble oportunitat que ens expliquen què és el que ens poden oferir i que nosaltres demanem el que necessitem jo crec que és ahí un punt intermístic sens dubte una oportunitat de demostrar tot allò de què som capaç posant sobre la taula totes les nostres forces per a aconseguir retindre el talent i millorar a través de la innovació els nostres sectors productius doncs moltes gràcies per la companyia si agarren pont que el disfruten estem davant d'un cap de setmana important perquè és el dia dels valencians que el passeu en bona harmonia en bona companyia gràcies per acompanyar-nos se tornem a veure el pròxim dimecres ara queden en companyia de la informació esportiva que ens porta de seguida Juan Marromero bon cap de setmana Fins demà